Acaba de iniciar la nueva temporada de BR Clasificatoria y si tú quieres ser uno de los primeros en subir Heroico o Gran Maestro has llegado al video indicado ya que te traigo la mejor Sensi con la cual tú vas a poder aumentar tu tasa de porcentaje de tiro a la cabeza y más que todo pegar con todo tipo de arma y pues vuelvo y repito con esta configuración te asegura al 100% que subirás a Heroico incluso a Gran Maestro y presumirlas a tus amigos de la cantidad de rojos que das que vas a padecer Luaker en esas partidas así que mi crack ponte cómodo y te invito que si eres nuevo por aquí dejes tu like, te suscribas, activa lo que es la campanita de notificaciones o te visitarán esta noche, no los quiero aburrir más, no les quiero spamiar más, disfruten lo que es esta configuración que está 100% premium citada nos vemos allá bueno mi gente como se ve por que se encuentren super bien el día de hoy por aquí sin tenerles un novedito para el canal mi gente antes de mostrarles esta configuración te invito que si eres nuevo por aquí dejes tu like te suscribas, activa lo que es la campanita de notificaciones o te visitarán esta noche por lo que no me conozcan yo soy Steven FF el rey de las configuraciones y lo que te traigo el día de hoy es una Sensi actualizada para que puedas pegar todo rojo en cualquier tipo de dispositivo Android así es mi crack, así que ponte cómodo y disfruta de lo que es de este video y recuerda mi crack que tengo varios sorteos pendientes, una cuenta Sakura que puede ser el ganador de ella si quieres configuraciones para tu dispositivo en específico ya sabes que es lo que tienes que hacer y vamos a empezar rápidamente primeramente vamos a ir lo que es al apartado de ajustes una vez que nos encontremos en ajustes vamos a ir lo que es al apartado de sensibilidad aquí super importante mi crack, vamos a configurar todo esto de esta manera es una Sensi que no falla más o menos una sensibilidad como cuando estaba la Sensi solo en 100 y no estaba en 200 mi gente estoy sorteando esta hermosa cuenta Sakura, si tú quieres ser el ganador solo debes entrar a la descripción de este video descargar Utear Buster con enlace de descarga y listo mi crack, ya quedarías registrado y ser el afortunado ganador de esta cuenta veterana y digan ustedes, ¿a quién no les gustaría tener una cuenta Sakura? los emigrat todos obviamente, recuerda el sorteo solo es válido si descargas con enlace de descarga, suerte a todos ya que a veces nosotros cuando subimos la sensibilidad pasada de 100 lo que suele suceder es que se nos sobrepasa arriba de la cabeza de nuestro enemigo entonces esta configuración es más que todo para las personas que tienen ese pequeño problema así que mi crack, la general la vamos a usar lo que es en 100% mira el punto rojo 100, mira por 2 en 100, mira por 4 en 100 y lo que es la mira francotirador en 39% con la cámara en 0% una vez que tú ya tengas esto configurado, vamos a ir a lo que es el apartado de controles aquí es súper importante la precisión de apuntar por defecto botón izquierdo de tirar en siempre y lo que es el cambio rápido de arma en encendido y todos estos ajustes configurados tal como estás viendo en el video vamos a abrir lo que es HUD personalizado y aquí mi crack como puedes notar tenemos lo que es un custom HUD a 4 dedos aquí sinceramente no importa la cantidad de dedos que tú juegues lo que realmente importa, influye, es cómo tú dominas tu custom HUD tú puedas que juegues a 4 dedos pero te trabes a moverte no sepas poner correctamente una pared glute te trabas, saltas de la nada entonces esos pequeños defectos aunque tú lo veas insignificantes pueden ayudar y mejorar mucho tu jugabilidad si lo haces correctamente ¿a qué me refiero con esto? que si tú te trabas y juegas sin trabarte vas a notar mucho la diferencia y vas a tener una ventaja extraordinaria entonces el custom HUD en sí no importa lo que realmente importa es que tú lo domines al 100% no importa si juegas a 2, 3 o 4 dedos ¿listo? ten en cuenta que un custom HUD dominado vale mucho más que cualquier otro HUD sea hasta 6, 7, 8 dedos que la persona juega pero si tú juegas a 2 dedos y tú dominas tu custom HUD al 100% créeme que de ahí todo es fácil bueno lo que es el botón de disparo micrat en este caso vamos a usar lo que es un botón de 53% es un botón que realmente vale la pena está súper que bueno te lo recomiendo al 100% úselo y recuerda levantar la mira siempre en JT ya que eso es fundamental así que micrat cerramos lo que es este apartado y a continuación nos vemos lo que son en los ajustes internos de nuestro dispositivo para configurar correctamente esta sensibilidad actualizada nos vemos allá bueno mi gente aquí nos encontramos ya en los ajustes internos de nuestro dispositivo como podrán notar mi voz lo dice todo micrat esta sensibilidad está mucho mejor que la que subí el día de ayer y ¿sabes qué nomás va a cambiar? lo que son los interruptores estos interruptores me los pasó un amigo brasileño que es súper fan de mis videos y la consiguió y dice que pega brutal y micrat es sorprendido la verdad es que se pega full pero full full así que micrat ponte cómodo porque incluso hay dos DPI que están citados súper premium micrat para esta sensibilidad actualizada listo primeramente vamos a ver lo que es el apartado de ajustes adicionales estando aquí vamos a darle en idiomas y entradas y le damos clic donde dice teclado ratón y panel táctil aquí le damos en velocidad del puntero y la velocidad del puntero tiene que estar al tope lo que es al máximo y le damos a aceptar retrocedemos retrocedemos y vamos a ir lo que es al apartado de accesibilidad le damos clic donde dice visión y estando en visión le vamos a dar clic donde dice bueno bueno primero vamos a irnos a físico ¿vale? y donde dice tiempo de respuesta táctil tiene que estar en corto aquí vamos a ir lo que es al apartado del supresor para los que no sepan que es supresor y tal vez son nuevos en el juego o para los antiguos que ya saben o tal vez no sepan el supresor sirve para que los disparos no sobrepasen arriba de la cabeza de tu enemigo entonces esto es una función súper importante porque este más que todo va a asegurar que tú des full rojitos así que vamos a abrir este apartado le vamos a dejar en personalizado y vamos a colocarlo en 0.9 segundos en algunos dispositivos esto es totalmente lo mismo si te aparece 900 ms entonces para que no te confundas ahí 0.9 segundos y 900 ms es totalmente lo mismo vamos a retroceder y aquí mi grad una vez que hayamos retrocedido vamos a irnos donde dice visión talbat y le damos en configuración aquí le vamos a dar donde dice personalizar gestos y todas estas opciones que estás viendo aquí a continuación todas estas todas estas vas a darle en busca directa no lo voy a hacer uno por uno para que me entiendan yo creo que ustedes son inteligentes mi grados en misub son los más inteligentes que yo he creado esta comunidad así que todos estos ajustes busca directa tal vez bueno voy a explicar por qué no falta alguien que me diga Steven esto que estas cuatro opciones a mí no me deja poner búsqueda directa no sé qué hacer mi grad esas opciones están bloqueadas por lógica eso lo dejamos ahí no pasa nada solo las opciones que te dejen vas a colocar búsqueda directa listo vamos a retroceder y donde dice personalizar el indicador de enfoque que vamos a darle en rojo y otra cosa muy importante por eso digo yo siempre vean los vídeos completos porque siempre yo coloco ajustes super que bueno aquí en tal lo vamos a configurar donde dice configuración avanzada donde dice configuración para desarrolladores y le vamos a dar donde dice filtrar el registro de eventos de accesibilidad aquí mi grad estas opciones vas a configurar de la siguiente manera vas a contar nueve para abajo y la vas a activar por ejemplo así una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve tienen que estar activadas ya esas nueve de ahí vas a bajar hasta lo último y del último para arriba vas a contar nueve por ejemplo así uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahí esto ya está configurado esto es importantísimo que lo hagas vuelvo y repito súper importante retrocedes 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 y ahorita si vamos a configurar lo que te va a asegurar dar todo rojo los interruptores mi grad mi grad en serio deja tu like y suscríbete y configura rápido yo no sé poner en velocidad adelante el video no sé pero configura rápido porque créeme que vas a pegar todo rojo con estos interruptores listo vamos a abrir le vamos a dar a configuración y aquí mi grad nos vamos donde dice escaneo automático activamos y listo tiempo de escaneo automático bueno tienes que configurar bien presta mucha atención por favor a otra cosa mucha gente me dice steven yo quiero una sensi para mi dispositivo para mi modelo de celular me preguntan si paso configuraciones y si mi grad yo paso configuraciones para todo tipo de dispositivo android para cualquier modelo no importa la marca si tú quieres una sensi personalizada para que pegues todo rojo en tu celular lo único que tienes que hacer es lo siguiente presta atención mi grad no te puedes perder esta oportunidad porque ando muy de ofertón lo único que tienes que hacer es ingresar a la descripción de este video pero antes de eso tú tienes que estar suscrito tener activada la campanita de notificaciones y dejar tu like en este video ingresas a la descripción de este video y donde dice descarga un ya quitarla 100% vas a descargar la aplicación ya te voy a explicar por qué vas a descargar la aplicación le das a instalar obviamente si tú ya tienes instalada la aplicación mira escúchame bien porque aquí mucha gente se equivoca si tú tienes que instalar la aplicación vas a desinstalarla y volver a instalar pero con mi la S de descarga porque también te voy a regalar un código para que puedas canjear y usar un ya gratis totalmente gratis para que aumentes tu fluidez de tu dispositivo más que todo calibre y estabilice correctamente tu sensibilidad listo una vez que tú descargues un ya le vas a hacer una captura vas a ingresar nuevamente la descripción de este video y donde dice mi redes sociales Instagram vas a ir a mi Instagram me sigues y me envías por mensaje la captura que le tomaste descargando un ya y yo te paso una configuración ah ya ya espera 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 de ahí una vez que tú veas la captura vas a decir por ejemplo Steven mi modelo de celular es este me especificas bien el modelo de tu dispositivo y te paso la configuración como le das es super que fácil solo descargas la aplicación lo único que te pido es descargar la aplicación y yo te envío tu configuración y la configuración te va a servir para toda esta actualización dos, tres meses así que mi canal aprovecha y corre a hacer esa oferta listo descarga un ya de buster con un ya de descarga si quieres una sensi personalizada para tu dispositivo bueno vamos a volver nuevamente lo que es acá accesible aquí si vamos a configurar vamos a concentrarnos en configurar correctamente nos dice tiempo de escenario automático vamos a colocar en 2.3 y le damos aceptar listo nos dice demora en el primer elemento colocamos 40 que automáticamente se coloca en 40.0 nos dice cantidad de escaneos en 12 y le damos aceptar retrocedemos y nos dice método de escaneo seleccionamos perdón nos dice método de escaneo seleccionamos la opción escaneo lineal excepto el teclado nos dice búsqueda puntual vamos a activar y nos dice velocidad de la línea colocamos 20 aceptar demora en el primer elemento igualmente 40 que automáticamente se coloca esto en 40.0 y nos dice cantidad de escaneos 12 y acá escaneos verticales empezar desde la parte superior y en escaneos horizontales empezar desde la derecha retrocedemos y vamos a encontrar lo que es esta opción que dice estilo destacado de la búsqueda vamos a darle color destacado en rojo y donde dice estilo de línea del destacado en línea continua delgada retrocedemos y aquí mi crack donde dice ignorar las presiones repetidas o pulsaciones repetidas como te salga vamos a como se dice activar una opción oculta que es infinito y segundos segundos infinitos esto te va a hacer súper veloz y calibrar y estabilizar tu sensibilidad como no tienes idea así que presta atención como tenemos que hacer para configurar esto vamos a darle aquí y vamos a borrar cualquier número que tengamos y le vamos a poner en cero vamos a abrir nuevamente y vamos a borrar ese cero y vamos a colocar ahorita así full 9 demasiado demasiado 9 mi gente hasta que se te canse el dedo de colocar full 9 ya digamos ahí nos vamos a ayudar con el copia y pega le vamos a hacer nuevamente copia y pega mira si yo le doy en aceptar para que vean que nada es digitado si yo le doy en aceptar miren que todavía no me sale la opción que yo quiero pero mira la magia si yo sigo dándole en copiar y le sigo dando en pegar le sigo dando en copiar y le doy en pegar aceptar automáticamente infinito y segundos que la opción que queremos una locura literal esta configuración prueba la configura rápido listo vamos a retroceder y ahorita si vamos a ir lo que es el apartado de opciones de desarrollador en este apartado vamos a bajar hasta lo último hasta encontrar lo que es el ancho más pequeño que viene a ser lo que es el DPI aquí súper importante dos DPI que te voy a recomendar el primer DPI es 550 listo primer DPI 550 vuelvo y repito si tú quieres una sensi personalizada para tu dispositivo Android para el celular que tú uses con el que juega free quieres una sensi personalizada ya sabes que hacer lo único que tienes que hacer es entrar a la descripción de este video pero obviamente dejar tu like suscribirte activar la campanita y ahorita si ingresas a la descripción descargas UTR Buster con mi enlace de descarga con mi enlace de descarga si tienes la aplicación la desinstalas y la vuelves a instalar pero con mi enlace de descarga le haces una captura que descargaste la aplicación y me envías la captura por mensaje en mi Instagram y me envías un mensaje diciendo Steven ya descargué la aplicación me envías la captura y me dices el modelo de mi dispositivo es este solo con que tú me especificas el modelo de tu dispositivo te estaré enviando una sensi personalizada para que pegues todo rojo porque son configuraciones sensibilidades 100% citadas premio así que vamos a volver y te voy a decir el segundo DPI el segundo DPI que vamos a usar va a ser de 803 esos son los dos DPI que yo te recomiendo vuelvo y repito 803 y 550 nada mi gente espero que les haya gustado este video ya sé que se pueden suscribir activarlo que la campanita de la notificación nos vemos en un próximo video recuerda que no me guste yo soy Steven el rey de la sensi bye bye bye